Nuevamente los miembros del Comité de Justicia Transicional se dieron cita con el objetivo de analizar los resultados y la cobertura de los programas con los que cuenta el municipio para la población víctima del conflicto. En la sala de juntas de la Alcaldía se reunieron todos los miembros del Comité de Justicia Transicional con el objetivo de hacer seguimiento a los programas que se desarrollan desde cada Secretaría de Despacho con el propósito de atender a la población víctima del conflicto. A la cual hace referencia a unas ayudas humanitarias, hasta el día de hoy tendríamos un tope aproximadamente de unos 60, estamos mirando la posibilidad de poder adquirir otras ayudas, pero a nivel general la atención que se presta por cada una de las distintas secretarías del municipio, la parte de intervención sobre el transporte escolar para algunos que tienen sus hijos. El alcalde reiteró su compromiso con la población víctima del conflicto que radica en el municipio con el fin de mejorar su calidad de vida. Por eso uno de los objetivos es trabajar fuertemente para la inclusión social y económica de estas personas. Actividades que van dentro de la parte de salud, atención, días pasábamos hacía la entrega de más de 80 monturas para la parte visual y lo que nos queda ya terminando la presente vigencia para que este grupo poblacional, pues en esta época donde ya prácticamente ojalá podamos entrar en la etapa del posconflicto, sea un granito de arena importante de nuestro municipio para lograr nuestra anuncia. Gracias por ver el video.